La gestión de un profesor de nuestra institución logró que Google nos recibiera a 23 alumnos más 3 docentes. Se hizo todas las gestiones, ya contamos con la aprobación de la directora de nivel medio, la profesora Gómez. Esta mañana nos llegó a la resolución y estaríamos viajando, digamos, estarían viajando los docentes y nuestros alumnitos a una entrevista con Google que se hace un festival, digamos así, a mostrar todo lo que es Google en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo? El 23 de abril. ¿Y ahí qué van a tratar? ¿Sabe cuáles son los objetivos? Fundamentalmente es Google, de hacerles conocer cómo se maneja todo lo que respecta a Google. Bueno, también no quería dejar pasar esta oportunidad, participamos en la fiesta nacional de los estudiantes. Entonces, esta mañana ya nos llegó la resolución definitiva, de que participamos este año y ya contestaremos al ente que nuestra participación va a ser activa en todos los eventos. Perfecto, ¿ya se terminó la sanción que tenía? Sí, se terminó, nuestros alumnos y todo el personal de la escuela está contento sobre esta resolución. Cuando fue el tema de la suspensión, ¿había pasado una instancia penal también? ¿En qué quedó esto? Sí, no, todo el año pasado con el fiscal de Estado y el presidente del ente se ha trabajado, se ha acordado algunas actividades, también con la ayuda del señor gobernador se ha construido la carroza que se mostró en la expo Jujuy. Y esto ha hecho de que nuestros alumnos tengan un buen comportamiento, no hemos salido de lo que se había acordado y bueno, eso nos ha permitido que este año podamos participar.